Hola y muy buenos días a todos, soy Zex y hoy os traigo un vídeo un tanto diferente de The Vinting World. De entrada, estoy grabando por encima del vídeo en lugar de durante la partida. ¿Por qué? Porque esta partida fue de coña, tenía a mi hermano al lado y no soy capaz de hablar cuando tengo a alguien cerca al micrófono. Entonces, bueno, esencialmente os enseño esto porque llegué hasta el corazón de mamá y lo maté. Lo maté vilmente, tenía una combinación muy buena de objetos y lo maté y digo, coño, no voy a perder esta oportunidad de enseñarle al mundo mi partida matando al corazón de mamá. Me vuelve a salir la carta del Joker, como podéis ver, vuelvo a tener la oportunidad de bajar a ver a Satán, pero no, no, esta vez no la acepto, no la acepto. Era tentador, pero digo, no, mejor no. Así que lo he dicho. En esta partida mato al corazón de mamá, es decir, me paso el juego. Hay que pasárselo nueve veces para poder ir a la catedral y seguir avanzando, pero pues ya lo he matado una vez, por eso mismo digo, coño, ya que hay que pasárselo nueve veces, pues vamos a seguir. En fin, la clave de esto es que tengo un montón de velocidad de ataque, un montón de daño y además ahora tengo bastante suerte. Me sale el cáncer, que aumenta todavía más las estadísticas de las lágrimas y también me salen bastantes corazones espirituales, de modo que será casi imposible no matar al corazón de mamá, el cual además es muy fácil en comparación con la propia mamá. Es increíblemente fácil. Mamá pues te va pisando, te ataca con las manos, tal, y es sencillote, pero el corazón de mamá lo máximo que hace es invocar esbirros y lanzarte de vez en cuando algún lacrimón, entonces no matarlo así era casi imposible. También debo decir que tuve muchísima suerte con las habitaciones. El jefe estaba muy cerca de la habitación donde se aparece, no me salieron muchas habitaciones con máscaras y corazones. En general fueron niveles bastante sencillotes y como digo llegué al final del nivel. Además, por cierto, fui con Cain, entonces las pildoras con efecto siempre positivo también se agradecen mucho. Y ahora ya pues me dirijo al corazón de mamá, tengo mucha suerte. Como digo, fíjate, una habitación en la que únicamente hay un clon mío. Eso es muy fácil de matar, o sea, a lo mejor puedes tardar mucho porque no te aclaras con cuánto disparar, pero en general es fácil. Y la última habitación antes del jefe, dos pequeños escupidores y otra vez un clon mío. Eso es muy fácil de matar. Y además con la combinación que llevo, pues qué decir, pocos bichos se me resisten. Bien, ahí tenemos al corazón de mamá. Vosotros todavía no me habéis visto llegar, pero ya sabéis. Ahí estamos. Lo primero que salen son dos ojos especiales, que como tengo mucho daño, pues me duran nada. Tres o cuatro tiros y el corazón que fijaros cómo le baja la vida. Sencillamente no pueden conmigo. Me parece que de hecho apenas me dan una vez. Una vez sí, me parece que solo me toco una sola vez. Medio corazón de daño y el resto del tiempo es que los enemigos me duran nada. Me duran un carajo. La puta combinación de objetos. Es que es cojonuda. Y aún así fueron algunos objetos que me fueron bastante inútiles. Por ejemplo, me dieron, me parece, un aumento de daño al principio, que, bueno, no sé, no me sirvió mucho porque luego me cambiaron las lagretas y no eran dos objetos que se acumulasen. Fijaros, ese ha sido el momento en el que me ha dado. Me ha dado con una bomba y pues me ha hecho un poquito de daño, pero ya está. No hace nada más. No hace nada más. Vale, puede ser un poquito complicado si tienes una combinación mala de objetos, pero nada más. Entonces, ¿qué desbloqueamos al matar al corazón por primera vez? A Judas, un objeto especial que es una especie de saquito de monedas. Y tenemos la oportunidad de bajar a Seol. De nuevo, como yo ya hice en el último vídeo que habéis visto, pero, pues, decido no bajar. Prefiero acercarme al cofre y terminar con la partida. Así que, a ver, ahí, venga, Isaac, baja abajo, baja abajo, termina la partida ya, acaba con esto. Vamos, baja, coño, quieto, quita de ahí, quita de ahí. Venga, ahí, fuera. Este es el primer final. Hay como nueve o así. Es una brutalidad de finales. Por eso, aún quedan un montón de runs. O sea, tengo que matar un montón de veces al corazón de mamá. Luego tengo que matar al jefe que aparece en lugar del corazón de mamá porque le matas nueve veces y se cambia por otro jefe. Y luego ya, pues, puedes ir a la catedral, puedes bajar a Seol... Vamos, las posibilidades todavía son muchísimas. Y, pues, nada, me despido ya de este mini vídeo. Paz y mucho vicio. Nos vemos próximamente con más de Binding of Isaac. Hasta luego.